de la SECOM, había una cadena nacional, vamos a proseguir con la información, la Fiscalía de Pichincha inició un proceso investigativo para determinar a los responsables de las agresiones sufridas por el candidato presidencial Guillermo Lazo, mientras tanto el municipio metropolitano de Quito anunció posibles sanciones a las instituciones encargadas de este evento deportivo donde se registraron desmanes. Juan Carlos Rivera es el fiscal a quien se le ha encargado la investigación en torno a los sucesos acontecidos el pasado martes en las afueras del estadio cuando Guillermo Lazo fue agredido por una turba. El delito que se investiga es el de posible intimidación, se ha ordenado la realización de pericias para determinar a los autores, cómplices y encubridores del hecho. Esta investigación arranca dos días después de las agresiones fuera del estadio. Mientras tanto, desde la Policía Nacional se ha informado que no se registraron detenidos luego de los hechos. Esto a pesar de que en imágenes quedó registrada la aprehensión de varios agresores. Mientras tanto, el municipio de Quito anuncia el inicio de una indagación y posibles sanciones tanto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol como a AFNA, quienes son los organizadores del encuentro por las agresiones dentro del estadio. Estamos pasando este rato los informes para determinar las causas que generen posibles sanciones, de acuerdo a lo que determina la ordenanza 267 y que sea nuestro órgano administrativo, que es la agencia de control, el que realice el procedimiento. Haremos respetar lo que dice la ordenanza y sobre todo nuestra función aquí también es que el público que acude al estadio sea respetado. En redes sociales siguen circulando nuevos videos del momento de la agresión. En uno de ellos se puede observar al concejal alterno de Quito del partido Alianza País Héctor Cueva. Durante todo el día este noticiero ha tratado de comunicarse con el concejal para obtener una declaración, pero no se ha logrado concretar la entrevista. Son las primeras acciones que se emprenden en torno a las agresiones de las que fue víctima el candidato presidencial Guillermo Lazo.